Esta mañana la jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Paola Tape, además de parlamentarios de la zona, visitó los talleres de la futura Línea 3 del Metro de Santiago, que proyecta iniciar su funcionamiento el segundo semestre de 2018 y conectará a las comunas de Quilicura y La Reina. La Línea 3 del Metro contará con 22 kilómetros de longitud e implicará 18 estaciones. Las obras van a beneficiar a 1.1 millón de habitantes de las comunas de Quilicura, Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina, y cuenta hoy con un 80% de estado de avance. Y esta línea, en conjunto con la Línea 6, que va desde Cerrillos a Providencia, y la 6 que empezará a funcionar en pocos meses más, constituyen el proyecto de inversión más importante en la historia de Metro, y son un aporte fundamental para la calidad del transporte en la capital. También, otro elemento que me parece que es importante destacar, es que este medio de transporte nos ayuda a reducir la contaminación, y Metro ha ido a la vanguardia en la incorporación de energías renovables no convencionales, al sumar un 60% de energía eólica y fotovoltaica a su funcionamiento. Es decir, que prácticamente 6 de cada 10 viajes se van a hacer usando la energía del sol o del viento. Y en ese sentido, la extensión de la red de Metro es una herramienta clave para lograr una mejor ciudad, más sustentable, más integrada, que cuente con las condiciones de movilidad que requiere una ciudad moderna. La magnitud de los avances que estamos haciendo es mayor. Con los 37 nuevos kilómetros de las líneas 3 y 6, con los 8,7 nuevos kilómetros de extensiones, y con los 24,8 nuevos kilómetros de la línea 7, la actual red de Metro crecerá casi en un 70% con respecto a la extensión que hoy día contamos. Actualmente, Metro Santiago trabaja en forma simultánea en tres proyectos, los que permitirán que, en el año 2025, la red alcance 174 kilómetros y 164 estaciones, pasando por 31 comunas. A esto se suma la futura construcción de la línea 7, anunciada durante la cuenta pública del 1 de junio, que llevará por primera vez la red de Metro a Renca, Cerro Navia y Vitacura, y pasará también por las comunas de Quinta Normal, Santiago, Providencia y Las Condes, entregando sus servicios a más de 1.300.000 personas. Colina Televisión, Canal 6, informa.